Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. Como podéis ver, impresionantemente el día de hoy ha hecho una helada bastante fuerte. En una de las zonas donde tenemos varios arganes, fijaros en las imágenes, que las hojas están completamente heladas. Ahora son ya las 9 de la mañana, pero hace dos horas, a las 7, incluso a las 6 de la madrugada, las temperaturas habían llegado alrededor de unos menos 3, menos 4 grados. Como podéis ver, las hojas, sobre todo las que están más expuestas en la parte superior, diríamos hacia el abierto, donde le cae directamente la escarcha encima, tienen aún restos de la helada. Y fijaros cómo han quedado. Es impresionante el frío que está haciendo este año. Podéis fijaros en la imagen que también hay pequeños puntos donde sigue habiendo hojas de brotación. Y podéis ver también aquí, la yema más tierna de la punta de la rama aún se conserva verde. En caso de que sean heladas esporádicas de menos 3, menos 4 grados, en realidad no hay ningún problema. Lo único que puede pasar en algunas ocasiones es que esta parte de la rama se queme y luego cuando las temperaturas mejoren, esta parte se convertirá en una espina y desde los puntos de crecimiento de las hojas de por esta zona volverán a salir nuevas ramas y crecerán de una forma muy rápida a lo largo de primavera, verano y otoño. Entonces tampoco hay que preocuparse demasiado en caso de que las heladas no sean muy continuadas. Pero fijaros, esto es una planta de argán, un árbol de argán, con una helada que le ha caído encima. Francamente me pareció una imagen impresionante. Nunca había visto fotografías donde aparece este detalle, como la helada le afecta a las hojas. Y bueno, nos ha parecido interesante publicar este vídeo para tener una vez más un registro del comportamiento de los arganes en situaciones extremas, como es en este caso una helada bastante intensa. Pero ya os digo, si son heladas esporádicas de menos 2, menos 3 grados, no hay que preocuparse demasiado porque aunque la punta se pueda llegar a quemar, luego en verano y en otoño volverán a crecer nuevas ramas desde los puntos o los botones de crecimiento de las propias ramas. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Hasta luego!